Música 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 Cuidado! Música Música Joder Música Música Llegué a este lugar algún día de febrero de 2015 Sin nada más que mis manos y la poca cordura que me quedaba Quería ver a mi mujer en todas partes Mi mujer Con los restos del accidente y los restos de lo que algún día fueron mis brazos construí algo parecido a un refugio Al que algún día llegaría a llamar hogar Para enfrentarme a la isla debía sanar todas mis heridas Las que se veían Y también las que no Y si no al menos morir en el intento Cuanto más tiempo pasaba más aprendía y más loco me volvía Con el tiempo aprendí a sobrevivir Encontré agua potable Incluso algo parecido a comida Intenté calentarme físicamente Ya que mi corazón se enfriaba poco a poco y la soledad me inundaba Yo, Javier, ¿y usted? Vale, de tú, de tú Fausto Fausto me gusta muy original que hace una plaza como tú en un sitio como este Entiendo Yo, ya ves en esta bonita isla solo Bueno, claro, contigo Lo siento Tampoco te enfades Bueno, sí Tiene razón Es tarde Deberíamos dormir Buenas noches, Fausto ¿Fausto? ¡Fausto! 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 ¿A quién pretendo engañar, Fausto? Quiero quedarme aquí contigo para siempre en el Isla Azul Buenas noches, Fausto Roques Ré Billups ¡Fausto!